El homicidio múltiple de la Torre Morazán, donde cuatro personas perdieron la vida y uno de los agresores también fue herido de muerte, obligó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad a dar la cara a la opinión pública. Esto no ocurre así con otras muertes colectivas que se ejecutan en el país. Las autoridades sostienen que información de unidades de inteligencia nos indican que hay intenciones de colaboradores de estructuras criminales que tienen ya una planificación para crear caos, incertidumbre y un ambiente de inseguridad, asimismo, estos grupos están interesados en desestabilizar la actual administración y poner en situación desfavorable la seguridad del país. Un argumento pueril y politizado y comprometieron los esfuerzos para aclarar el crimen múltiple, no obstante no quisieron avanzar ningún detalle de las hipótesis preliminares. La información de unidades de inteligencia nos indica que hay intenciones de colaboradores de estructuras criminales que tienen ya una planificación para crear caos, incertidumbre y un ambiente de inseguridad. Aunque los gatilleros vestían los antiguos uniformes de la fuerza anti extorsión, versiones policiales se contradijeron. Los altos mandos no quisieron confirmarlo, pero argumentos preliminares afirmaron que se trató de integrantes de la Mara MS. Esta situación no es una situación que enmarque precisamente un hecho no planificado. Es evidente las acciones del grupo delictivo. Este es un proceso que inicia la investigación. No se puede dar un término de 15, 10, 20, 30 días. Es un proceso que inicia desde el momento que la policía se tomó el control de esta situación. Las autoridades de seguridad se sienten amenazados por el desmérito a su gestión y escasas horas de haber anunciado la transformación de la fuerza anti maras y pandillas en la dirección policial anti maras pandillas y crimen organizado de Ipanco, se exhibe una fachada de esta fuerza como los criminales en este trágico hecho. Lo innegable es que la sofisticación del hecho y el patrón de acción es comparable con la liberación con violencia y muerte que se hizo del cabecilla de la MS-13, Alexander Mendoza, alias El Porqui, en los tribunales del Progreso, Lloro, en febrero del 2020. El porqui Gracias por ver el video.